Bueno, para escaparme, yo no voy al Tigre, sino que atravieso el Tigre y llego a Uruguay, a la tierra de Marosa di Giorgio, autora, poeta de los Papeles Salvajes 1 y 2, y otros libros más, pero bueno, traje estos dos porque son los que más releo y todo el tiempo, constantemente, estoy consultando como si fueran una guía para mi vida cotidiana. Marosa es una autora salteña, una poeta de las más grandes que tiene la literatura castellana, diría yo. Fue una mujer extraordinaria, además actriz, que recitaba sus poemas de manera descomunal. Y bueno, ojalá algún día pueda llegar a la intensidad que tenía ella recitando sus poemas. Y la lectura de esta obra me hace a mí traerme mi niñez y la forma de mirar las cosas que tenía cuando era chica. Así que aquellas veces que estoy desentrada o triste o, no sé, extraña, leo a Marosa para que me vuelva a traer esa visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!